A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 14 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de comportamiento al finalizar la semana, donde el activo más destacado en este marco de tiempo es la acción de Promigas. Como ya es habitual en nuestros informes, presentamos nuestra tabla de tendencias, donde al finalizar la semana no se presenta ningún cambio representativo en el periodo semanal. El cambio que detectamos en el marco de tiempo diario se presenta en la acción de VHI que abandona su estructura lateral. Este último cambio técnico lo analizaremos más detalladamente en nuestros videos diarios de la próxima semana. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y le recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Para nuestro equipo de investigaciones es un gusto tenerlos nuevamente en nuestros informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Promigas, que es el título más destacado al culminar esta semana. La acción presenta ya seis semanas en puerta de la demanda y en la actualidad algunos indicadores técnicos para este periodo se encuentran ubicados en niveles de sobrecompra. Su nivel de resistencia más cercano para este periodo de tiempo quedaría ubicado en los $7,500, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los $5,500. Para su marco de tiempo semanal, continuamos nuestro informe para este marco de tiempo con el índice MSCI Cold Cap, que estaría elaborando una vela tipo peonza al finalizar esta semana. Su resistencia más cercana en este marco de tiempo se mantiene en los $1,410 puntos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y una zona de soporte técnico cercana a los $1,315 puntos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerzas relativas, se mantienen ajustados a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, se mantiene el movimiento alcista. Por su parte, la acción de Bancolombia Ordinaria, que estaría elaborando una vela tipo doji, su resistencia para este periodo semanal se conserva en los $37,000, nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un nivel de soporte técnico cercano a los $33,000. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, que ya completa varias semanas estructurando velas tipo doji, su soporte para este marco de tiempo se mantiene en los $25,000, y una resistencia cercana a los $33,000. Para este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. Proseguimos el informe con la acción de BHI, que es otro de los títulos destacados al culminar esta semana. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a los $290, que es la parte superior de su estructura en este periodo. En cuanto a su soporte, se mantienen los $240. Para este marco de tiempo semanal, continúa el desplazamiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Celsia, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los $4,400, nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo de tiempo, y un soporte cercano a los $3,800, incluso quedando señalado o demarcado con la sombra de esta vela. Algunos indicadores técnicos para este marco de tiempo, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustados a niveles de sobrecompra. Para su periodo semanal, la tendencia se mantiene al cista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que elabora una vela envolvente de la semana anterior, y mantiene como nivel de soporte en este marco de tiempo los $7,700, nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y que se ajusta a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, estaría ubicada en los $9,000. Algunas señales técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Canacol, que mantiene como soporte semanal los $12,000 y una resistencia técnica cercana a los $15,000. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Incluso estaría ajustada a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una zona de soporte semanal ubicada en los $12,900, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los $17,500, que sería la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que estaría elaborando Velas Tipo Doji, su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los $1,950, y una zona de resistencia que se conserva en los $2,300, que incluso sería una zona de alto volumen a precio. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde la oferta vuelve a retomar el control y estructura una vela Tipo P-11 al finalizar la semana. Su resistencia se mantiene en niveles de $2,700 para este marco de tiempo y un nivel de soporte técnico cercano a los $2,300. Este último nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Algunos indicadores, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustados a niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. En su periodo semanal, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, se mantiene como zona de soporte los $63,000 y una resistencia cercana a los $75,000, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene como resistencia técnica semanal los $16,600 y un soporte técnico ubicado en los $15,600. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. En su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, donde algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, comienzan a ajustarse a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este periodo de tiempo quedaría ubicada en los $45,800, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico que quedaría ubicado en los $36,000. Demarcado por estas velas juxtapuestas, para su periodo semanal se mantiene el movimiento alcista. La acción de ISA, donde la oferta vuelve a retomar el control y mantiene como nivel de resistencia en este periodo, los $20,300, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su zona de soporte para este periodo semanal, permanece en los $17,400, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su línea de tendencia. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este periodo. La acción de Mineros, con un soporte técnico semanal ubicado en los $2,700, lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. Incluso estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana para este periodo, se mantiene en los $3,400, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. Para este periodo semanal, se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Éxito, que estaría elaborando velas de cuerpo estrecho en este marco de tiempo, conserva el soporte ubicado en los $2,250 y una resistencia cercana a los $2,700. Para este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, elaborando velas tipo doji y algunas señales técnicas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa. Su soporte para este periodo se conserva en los $34,500 y un nivel de resistencia cercana a los $44,000. Esta congestión que vemos en este nivel y ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento bajista. La acción de PEI, que mantiene como zona de soporte los $62,000, este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana, se conserva en los $70,000, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo doji por cuarta semana consecutiva, mantiene la resistencia ubicada en los $480 y un soporte técnico cercano a los $420, este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo semanal, permanece el movimiento lateral. La acción de Preferencia del Bancolombia, que ya completa dos semanas en puerto de la demanda, mantiene el soporte ubicado en los $31,000, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los $35,400, que sería la parte superior de su estructura. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de construir máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, la acción debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia del Cementos Argos, donde algunas señales técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra, su soporte permanece para este marco de tiempo ubicado en los $6,400, este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los $7,700, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo permanece la tendencia alcista. La acción de Preferencia del Corficolombiana, donde algunas señales técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra. Mantiene la resistencia cercana a los $16,800, que incluso deja una vela con sombra de techo ajustada a esta zona al finalizar esta semana. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, se conserva en los $14,700, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Vivienda, que mantiene como nivel de soporte para este periodo semanal los $20,000, ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 semanas, y una resistencia técnica cercana a los $23,500. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo de Argos, con un soporte semanal ubicado en los $11,000 y un nivel de resistencia cercano a los $12,500. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia del Grupo Sura, que ya completa tres semanas en puerta de la demanda, y algunas señales técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra. Su soporte más cercano en este marco de tiempo continúa en los $20,000, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas, y una resistencia cercana a los $24,500. Para este periodo semanal, continúa su movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva como resistencia técnica los $8,500, y un nivel de soporte técnico cercano a los $7,500. Reiteramos nuevamente que en este marco de tiempo, el título estaría tratando de configurar una formación hombro-cabeza-hombro invertido, pero para que se presente la ejecución técnica debería ubicarse en niveles superiores a los $8,500, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.